¡Suscríbete! 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 Me gusta cantar del viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los solares Imaginemos que vine a la feria de las flores al cerro que se me pide y cuacón que se me atore ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí se viene más guapa Para que vuele el cabello Para que vuele Ahora la otra Eso, ya no va Y mi caballo tiene un pelo tan bonito Eso, ya no va Y mi caballo tiene un pelo tan bonito 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 Gracias.